Únete a los guerreros de Cristo. Ya están disponibles los libros de entrenamiento en guerra espiritual del pastor Roger Muñoz. Aprenderás cómo ver al mundo de las tinieblas, cómo ministrar liberación y sanidad con efectividad, y cómo mantener la victoria sobre el enemigo. Esto y mucho más. Cristo libera. Entrenando soldados para la guerra espiritual. Adquiérelos ya en www.cristolibera.